Nicaragua cada día se convierte en un gran emisor de migrantes hacia Estados Unidos, entre otros países, y uno de los factores se debe a la falta de oportunidad laboral, dijo el analista político Francisco Delgadillo. Se debe definitivamente al desempleo, a la falta de oportunidades, pero sobre todo que los jóvenes tienen visión de mejorar su vida, como es lógico, y arriegan su vida cruzando ese río, pero definitivamente se debe a la situación mundial de recesión económica, y más aquí en Nicaragua, que no tenemos industria, solo nos valemos de lo que es la agricultura y la ganadería prácticamente. Delgadillo agrega que para que haya inversión extranjera se necesita de un buen marco jurídico. Solo podría ser posible a través de inversiones fuertes que vengan al país, pero para que vengan inversiones fuertes aquí se necesita dar la seguridad jurídica a las empresas o a los inversionistas que vengan, de que aquí sus bienes y lo que ellos inviertan va a ser, no va a ser tocado, va a ser intocable. Solo la inversión extranjera, sino de la ayuda financiera internacional, que como hemos visto, bajó notablemente más de un 90%, entonces hay que buscar fuentes, otras fuentes alternativas, pero eso solo te lo da a través de la seguridad jurídica que el país puede brindar y el plan de inversión, o sea, si vos haces llamativo el plan de inversión para cualquier inversionista, acelerar los mecanismos para que se inscriban, acelerar los mecanismos de incentivo, y darles incentivo a los inversionistas, sí lo puedes lograr, pero caso contrario es muy difícil. Noticias 12, Darlen Tellez.